Si, si, lo mas cercano Escalá mas alto, mas chiqui, mas bajo No se que dije A ver, male A ver, para, para Y que tal amigo youtube? Esto es flower No, flower, en serio, flower No, mames, flower No, mames No, mames Y que tal amigo youtube? Esto es powergaming Estoy con Space, yo soy Nemesis Y nos encontramos en un casual Que hace mucho no hago casuales Y me gustan los casuales porque tengo que editar demasiado Space habla porque parece que estoy hablando solo Si, me encantan editar estos casuales A ver, le vamos a agarrar al Castiel, no? No, si, Castiel Lo por tose Lo por tose Tiene carejado para tose, si no lo tose Va a estar recontravitado Porque estos videos son larguisimos Si, ya, eh Empiezan a aparecer hordas de zombies y diablos Osea, esta bien picharra Si, entre nosotros no podemos hacer daño Agarras las cajas estas Y te dan otras armas, por ejemplo, ahí me dio la UCI Que a medida que va usandola mas Te da mas Como se dice? Te da mas potencia Osea, a medida que vas avanzando de nivel Osea, acabando con hordas de zombies Osea, como se ve aca arriba En el, a ver, aca arriba con el mouse muevo Aca arriba, que saca de paso el mouse A medida que vamos matando mas zombies Nos van dando mas bonificaciones Por ejemplo, ahora bloqueamos La Shotgun Que cuando agarramos una caja Aca arriba Si, eso era Ahí viene un jefe Ay Voy a agarrar con la Shotgun No, mató, que hijo de puta Y cuando nos mata tenemos que terminar la ronda Y... Oh, ah no, no terminaron Si no, pero un tiempo sin que se muera Bueno, si me quede meter en el medio no me hagas problema No, ni un problema Ooooo, Jesus Ah, aquí está mi cuerpo sensual que ahí se murió Cuidado a pejorar a Shotgun Si, Shotgun, 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 me encanta la Shotgun Ya, Shotgun, no, 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 no No, no, no Perfecto La UCI Si, barra el doble, amo Sabes, sabes Sabes Ahí está, vamos Vamos, lo maté Y... desbloqueamos ¿Vos querés mejorar yo si la...? Está bastante bueno este jueguita En la descripción va a estar el link para que lo puedan jugar Y chequen, va a estar re bueno Además que después de cada semana se renueva el top 100 Y hay muchas personas que juegan, sabes Vale, me di cuenta que se mejora por niveles, no por... O sea, por rondas Tú me entiendes, tú me entiendes Sí Ah, perdón, perdón, perdón No hay problema, no hay problema Yo te cubro acá abajo, yo te cubro acá abajo Je... La tabina está bien Clemore Clemore Ah, mi paredes Ah, también... Clemore 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 Cleiromes Cleiromes Cleiromes, eh Cleiromes No, no, no Vamos, vamos, vamos... Espérate Vamos, 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 que tenemos una puntuación de... Oh, 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 oh... Epilepsia jajaja que estaba ta... estaba... uah que como como baila la escopeta ahora pero no tengo la ayuda a tu... ay ya no! no! no te maras! uuuuuuh! uuh! ahi ta jejejeje jajaja no! siiii jajaja jajaja herto de la uzi bueno ten una uzi que ya te va a servir mejor jajaja perdon en serio con la perdon es que ta perdon jajaja 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 los atraigo aca ahi ta lol Jajaja Jajaja No pico epilepsia Jajaja No se muere No 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 Lo que va a hacer ahí es a lo mayor y todo LOL 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 Es que por eso no pasa unpavo A ver Vamos a ponerle PWR Camila Ahí está ¿Está bueno también para ponerlo en el canal, te parece? PWR No, eso sería... Ah, eso lo podemos poner en juegos En clan A ver... A ver, para preparar que lo expandimos A que no se puede... No se puede... Ahí está A ver... O sea, no se puede expandir la cagada esta Pero de igual manera Se ve que... A ver, nosotros nos quedamos... En el puesto... Ni en el puesto... Mira... No, ni en los últimos Mira, o sea, ahí nos estamos A ver, ¿cuál era PWRGaming? No, no estamos ¿No? ¿Seguro? No, no No, no estamos Bueno... En la próxima será Espero que les haya gustado el video Denle like, comenten, suscribanse Y... Algo moquecina Chau chau Panero Chau chau Adiós gratis Quiero Chau Gracias por ver el video.